Raíz cuadrada de este número. Primero, vamos a aplicar el método tradicional. Así que el esquema, copiamos acá y ahora vamos a empezar contando de 2 en 2 desde acá. 2, 2, 2, 2 y acá queda el 1 solo. Así que comenzamos con este 1. Pensemos en dos números iguales que multiplicado se acerque a este 1 pero sin pasarse. 1 por 1, ¿verdad? Con el 1 probamos. 1 por 1 es 1. Ahora, 1 menos 1 es 0. Y como ya se restó, bajan. Y siempre van a bajar de 2 en 2. Ceros a este lado no valen nada. Ahora, a lo que haya salido por acá, multiplica siempre por 2. 1 por 2, 2. Acá colocas unas rayas porque vas a buscar acá el número. Por ejemplo, si acá colocas un 1, acá también tiene que ir 1. O sea, el mismo número se pone. Y sería 21 por 1, 21. Y se pasa de 11. Así que le bajamos a 0. 20 por 0, 0. Y le restamos 11 menos 0 es 11. Y como ya se restó, bajan los otros dos números. 0 que hemos encontrado, lo subimos. Y para el siguiente, de nuevo, lo que está por acá, por 2. Y de nuevo, vamos a buscar acá. Por ejemplo, si pones acá 6, acá también 6. Pero 206 por 6 se pasa. Así que a ver. Con 5. Multiplicas 205 por 5, lo restamos y queda 75. Y como ya se restó, bajan los otros dos números. Y el 5 que hemos encontrado, lo subimos. Y de nuevo, el doble. O sea, esto por 2 sería 210. Y ahora buscamos acá. Por ejemplo, si colocas 4 se pasaría. A ver, intentemos con 3. O sea, 2103 por 3, 6309. Así, el más cercano, pero que no se pase. Ahora, esto le vamos a restar. ¿Cuánto saldría la resta? 1203. Y como ya se restó, bajan los últimos dos números. Y el 3 que hemos encontrado, va subiendo. Y de nuevo, a lo que está por acá, por 2. Sería 2106. Y buscamos acá, a ver qué número, para llegar a este número grande. A ver, por ejemplo, si le pones un 6, ¿qué pasaría? A ver, sería 21,066 por 6. 126,000 y un poco más. Así que le bajamos a 5 porque se pasó. O sea, 21,065 por 5. Ahora sí, no se pasa. Sería 105,325. Listo, ahora vamos a restar. Y la resta resulta 14,985. Ya se restó. Y el 5 que hemos encontrado, lo subimos. Ya se restó y no hay más números que bajen. Entonces, ahí termina. Raíz cuadrada es lo que aparece por acá. 10,535. Pero acá al final, como no ha quedado 0, tiene residuo. ¿Verdad? En cambio, si residuo hubiera salido 0, esta sería la raíz cuadrada. Exacta, pero no lo es. Tiene residuo. Y ahí termina. Ejemplos de raíces cuadradas con decimales y todo en las pantallas finales. Y ahí termina. ‫